Más de 1.300 casas construidas con una inversión de aproximadamente 50 millones de pesos, que benefició a un total de 5.500 personas en el estado, fue el éxito del programa Vivir con Resultados, impulsado por el senador Benjamín Robles Montoya, quien este domingo fue recibido en la ciudad de Oaxaca por aproximadamente 3.000 personas, con las que se comprometió a trabajar en lo que resta del año. Digo que aquí está la más clara demostración de cómo sí se puede, nosotros estamos decididos a proponer, a impulsar en el 2016 una política pública para que todas las familias que anhelan tener una vivienda a lo largo del paso del tiempo lo puedan tener. Lo vamos a lograr y que juntos podemos sacar a Oaxaca del rezago, de la marginación y lo vamos a hacer trabajando con honestidad como son ustedes. En entrevista para MBM, Robles Montoya dijo que para este 2015 gestionará recurso para que 500 familias puedan tener acceso a una vivienda digna. Además, aseveró que en 2016 trabajará para disminuir los índices de rezago, marginación y pobreza que hay en la entidad. Este programa de apoyo a la vivienda es impulsar todavía la construcción por lo menos de otras 500 viviendas en lo que resta del año y en el 2016 prepararnos para hacer de este ejercicio una política pública que le garantice que a lo largo del peso del tiempo todos los oaxaqueños con necesidad de una vivienda la puedan contar porque aquí está la demostración de que sí es posible apoyar a la gente sin necesidad de endrogarlos, de hipotecar por toda su vida a su familia. Sí se puede, el recurso del gobierno es para apoyar a la gente. Respecto a la petición que muchos oaxaqueños le han hecho para que se postule como candidato a gobernador del estado, el senador dijo que por el momento su prioridad es cumplir con las promesas que hizo en campaña y realizar su trabajo en el Senado. Porque hoy sigue siendo mi objetivo mantenerme en esta ruta, sé que los tiempos se acercan para tomar algunas decisiones, sé que ha habido pronunciamientos que agradezco, que reconozco, pero por lo pronto quiero mantenerme poniendo el objetivo en lo que estoy haciendo el día de hoy. Qué emoción se siente cuando te dicen, es usted el primer senador que regresa, que vuelve, que pisa esta comunidad, este municipio, lo voy a seguir haciendo porque a la gente no hay que fallarle, yo creo que ya los que le han fallado ya son muchos, ahora toca la nueva generación de gente que sí responde. Con imágenes de Mónica Martínez para MBM Televisión, informó Patricia Aguilar.